Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Te invitamos a jugar a la botella, ese juego que de repente pensabas que era solo infantil, después adolescente para ver quién se daba el primer beso o de borrachos a las 5 de la mañana. Bueno, hoy te invitamos a que le des un toque así candente y de pasión. Y estando entre los dos, juegan a la botella. Y ya lo sabes, esa acerca de verdad y castigo, entonces en la verdad puede ser un juego donde de alguna manera hagas esas preguntas que algún tiempo te has quedado con las ganas. Mi sugerencia es trata de preguntar fantasías, algunas cosas que puedan enriquecer el erotismo. Por Dios, no le preguntes por la ex y por todas esas cosas que pueden llegar a dañar la relación y el momento erótico. Y si no, date el placer de castigar a la otra persona con ese tipo de castigos que pueden empezar con prendas, con acciones, con dar sexo oral, con dar algunos mordiscos en tal lugar, con dejarse hacer otro tipo de cosas. Aquí la creatividad es el límite. Jugar a la botella en pareja y de forma sensual puede llevarte a tener un muy buen preámbulo de encuentro y por supuesto a que sea divertida esta acción. Y que se relaje también la relación porque con el juego se aprovecha para aquello que tal vez no se habían atrevido a preguntar. Y que sea en ese momento de juego y de disfrute. Y sabes algo que me parece muy, muy importante es esta parte donde puedes atreverte. Yo escucho que es frecuente en las relaciones de pareja que de repente es como, ay, se me antojaría tal cosa, pero no, cómo va a ser, ¿no? Y si le digo y qué va a pasar y todo. Y es tan padre cuando entonces dices tú, pues es que es el castigo, o sea, me pusieron a hacer eso, ¿no? Y entonces es una parte que también tanto la persona se da permiso de hacerlo como tú tienes el permiso de pedírselo porque es parte del castigo y del juego. Claro. O bien durante el coito usual, pues no es el momento oportuno de interrumpirlo para decirle, mira, así, pero la parte del juego sí. Entonces el castigo te voy a explicar qué me vas a hacer y cómo. Claro. Y entonces, anímate a jugar el juego de la botella. Y entonces, anímate a jugar el juego de la botella.